Parámetros del arte 1. ¿Se vale todo? Piero Manzoni fue un artista conceptual italiano reconocido por su polémica obra Mierda de Artista, en donde almacenó su propio excremento en 90 latas metálicas enumeradas, etiquetadas y autografiadas. Las latas fueron puestas a la venta, teniendo como base de cotización el valor de 30 gramos de oro en esa época. En el 2017, una de las piezas de esta obra llegó a ser subastada en 124.000 euros. En 1965, el artista alemán Josep Poiss entró a una galería con la cara untada de miel y polvo de oro, cargando una libre muerta en sus brazos. Mientras caminaba, Josep explicaba al cadáver del animal el concepto detrás de los cuadros expuestos. Esta y otras obras de artistas como Mauricio Catelán, que pegó un banano con cinta adhesiva a la pared y vendió su obra en 120.000 dólares, o Guillermo Vargas Jiménez, más conocido como Habacuc, que exhibió un perro atado sin agua y alimento, nos hace pensar cuáles son los parámetros del arte e incluso nos hace reflexionar sobre su propia definición. ¿Qué es arte? La Real Academia de la Lengua Española define el arte como una manifestación de la actividad humana, mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Históricamente hemos visto representada esta manifestación en la belleza de las escenas religiosas del arte medieval, la naturaleza como protagonista del impresionismo, la finalidad política y social de las vanguardias del siglo XX y la evolución de la estética en el transcurso de la humanidad. Por lo tanto, podría decirse que todas las obras y las formas de expresión concebidas desde el inicio del hombre hasta la actualidad pueden ser designadas como arte. Sin embargo, muchos críticos consideran problemática esta perspectiva y estiman necesario que estas exteriorizaciones cumplan con ciertos criterios para poder ser llamadas obras de arte. Parámetros en el arte El arte contemporáneo, latas de heces, tv novelas, música urbana, cine de superhéroes, redes sociales, animaciones hiperrealistas, entre tantos, es la manzana de la discordia, por la cual surge el cuestionamiento sobre los parámetros del arte para clasificar si una obra es o no es artística. Con su eslogan, todos somos artistas, se confunden las fronteras entre el arte y la artesanía, entre la objetividad y la subjetividad. Por eso, muchos estudiosos e incluso los mismos artistas buscan plantear un estándar de calidad y talento objetivo que permita discernir entre las cosas que tienen valor artístico de las que no lo tienen. ¿Cuáles crees tú que deberían ser los parámetros establecidos para saber si algo es o no es arte? Espera nuestra próxima entrega en donde analizaremos más a fondo y conoceremos los parámetros propuestos por otros artistas. ¡Gracias!